Mola. Creo que lo vi, creo que lo vi en directo esto, ¿eh? Dice por ahí uno, Facha. Pues tío, ojalá, tío, en algún momento la izquierda de este país... ¡Chocas! Le estaban llamando Facha porque dijo que le encantaba España, que España era la polla, que España estaba en un lugar geográfico del Copón, porque hubo alguien en el chat, hubo un memo por el chat, que le dijo que en Noruega, que en los países nórdicos, se vivía de puta madre. Y este, básicamente, les dijo que ni de coña se vivía de puta madre, por más que ganasen más dinero, no se vivía mejor que en España, porque el clima es importante y tal, y esa gente vive en la puta miseria, ¿vale? En lo que se refiere a... ¡Oh, Dios mío! Por eso no hacen otra cosa que no sea trabajar y que el clima importa. Básicamente es lo que dijo. Entonces uno por ahí le llamó Facha porque estaba poniendo a España por las nubes. Tiene toda la razón, sí, es deprimente, tío. Vivir en esos sitios, vivir en los países nórdicos, por mucho de puta madre que estén de trabajo laboralmente, condiciones y demás, es puto miserable vivir con esas horas de sol y con ese tiempo. Lo es, lo es. Para mí como español, lo es. Yo estuve dos años viviendo en Toronto y lo que es que te esté nevando siete meses al año, seis meses al año, con unas temperaturas de menos 20 grados y cosas así, es puto miserable. Los veranos molan mucho, pero el resto, madre del amor hermoso. Y Toronto mola más y me parece más social y que está más vivo que estos países en muchos aspectos. Consiga quitarle ese término a la que uno facha. Pues tío, ojalá, tío, en algún momento la izquierda de este país consiga quitarle ese término a la gente de derecha. Porque, de verdad, creo que todos deberíamos amar nuestro país por igual. O sea, de verdad, que alguien ya me facha a alguien por... Momento. Momento. Ahora, toca, vamos. Quitarle ese término a la gente de derecha. Porque, de verdad, creo que todos deberíamos amar nuestro país por igual. O sea, de verdad, que alguien ya me facha a alguien por... 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 Porque le guste vivir en este país, tío. Eh, joder, es bastante lamentable, tío. Es bastante lamentable. Con todas las connotaciones negativas que tiene esa palabra. Más allá de ser de derechas o de ser de izquierdas. Es la connotación de como ser extremista. Joder, ¿de verdad consideras que mi pensamiento es extremista porque me gusta mi país? O sea, yo... No sé, me entristece mucho que haya gente con ese pensamiento, la verdad. No creo que haya ningún partido político que se debiese adueñar de nuestra bandera. La verdad. Porque nuestra bandera es de todos nosotros. Y todos la deberíamos respetar y todos deberíamos... Eh... Eh... Convivir con ella y que formase parte de nuestra vida. La verdad. O sea, que me entristece que... Me entristece que... Que me digas eso, tío. Como si fuese... Como insultándome, ¿sabes? Porque me guste mi país, tío. Pues, hombre, la verdad es que sí. Me gusta mi país. Si me tienes que llamar facha por eso, pues, bueno. Pues, ¿qué le voy a hacer, tío? Pero... La verdad es que me gustaría que... Me gustaría que me respetases. Me respetases, la verdad. Y más cuando he votado a Podemos y he votado al PP. He votado a los dos. Y los dos son una mierda. O sea que... Pues, la verdad es que a mí... El que me ponga una etiqueta de facha o de progre o de tal... Pues, bueno. Es que tengo pensamientos progresistas y progresamientos de derecha, la verdad. Es que no... Ha votado a Podemos y ha votado al PP. ¡Respétale, hijo de puta! Muy bien, tío. Me cae muy bien este chaval, lo siento. Acabo de verme tu video de Amsterdam y me ha encantado. Tienes que hacer más así. Eres el Luisito Comunica de la ultraderecha. Cuidado, ¿eh? Con llamarme facha a long show time. Gracias, tío. Me alegro de que te haya molado. La verdad es que la edición está bastante guapa. La edición está bastante guapa. Se lo pasé ahí al editor y le dije... Tío, márcate algo guapérrimo, ¿vale? Y estuvo guay, estuvo guay. O sea, a mí etiquetarme es muy difícil políticamente hablando, la verdad. Es que es muy difícil porque realmente comulgo con las dos... Con Buster... ¿Cómo es? Hay TV Master Chief. Me voy a llamar chaquetero, si quieres. Pero es que si no eres chaquetero en la política, eres ignorante, la verdad. O sea, no puedes ser un hooligan de la derecha ni de la izquierda, tío. Porque es que las dos se equivocan. Entonces, no sé, es como... No sé, es un poco patético. Es nuestro padre. Yo voto a lo que más me conviene, tío, y punto. Así es, claro. Si me conviene más la izquierda, pues la voto. Y si me conviene más la derecha, pues la voto también. Es que me importa una mierda. ¡Chocas al arcocapitalista! Vamos. Yo soy catalán y te respeto como un padre, joder. A ver, a lo mejor por ser catalán no me tendrías que respetar, no lo sé. Pero vale, me alegro, me alegro de que sea así, hombre. No se puede hablar de política, ya. No debo de hablar de política, ¿no? Yo no hablo de política en directo, a pesar de que es un tema del que hablo, en privado. Pero no lo hago porque vosotros no respetáis. No respetáis entre vosotros. Enseguida hacéis una brecha como en la vida real, que sois gilipollas. Que no podéis hablar de nada porque sois imbéciles. No se os puede sacar de casa. Es maravilloso, tío. Es maravilloso, tío. Cuando encontráis a alguien que está contrariado a vosotros en un pensamiento, os dedicáis a lincharle en el chat. Entonces, pues, no puedo hablar de política. Mejor que no hablemos de política porque como haya una persona de derechas que encuentre comentarios de izquierdas que no le gusta y ya le va a insultar y la de Dios, pues prefiero no hablar de política. Pero es por el chat. Es porque sería muy desagradable leer el chat si hablamos de eso. Por eso no hablo de política. No, no. Yo no tengo una posición clara políticamente hablando porque sois las dos. O sea, pero no lo digo para quedar bien. Yo realmente he votado a la izquierda y a la derecha. Yo he votado... Yo siempre voto de la misma forma, ya os lo he explicado. Voto al que más me beneficie. Al que más beneficie, a los autónomos. Mi madre es autónoma, mi padre es... ¿Y has votado a Podemos? Hijo de puta, me habías engañado. Me habías engañado. Estaba yo aquí emocionado. Y me ha votado a Podemos, el hijo de puta. Dice yo voto lo que beneficie a los autónomos. Te mato, tío. Te mato, chocas, tío. La madre que te... Bueno, a ver. Realmente me reiría casi con todos. Yo creo que si eres autónomo deberías irte a una isla tropical o algo así, ¿sabes? ¿Por qué? Porque todos, tío. Todos, todos, absolutamente todos. Nos han metido un sacacorchos por el culo, tío. Y nos han hecho el estómago un poco más pequeño, tío. Han cogido nuestro recto. Y si antes teníamos un recto así, de varios metros, lo han acortado. Déjale de ser, tío. Es autónomo, yo soy autónomo. Voto lo que más me beneficie como autónomo. Miro las propuestas comerciales. Miro lo que van a hacer con los autónomos. Propuestas comerciales. Los que nos quitan menos impuestos. Los que nos tratan mejor. Los que nos dan más posibilidades de poder tener, yo qué sé, beneficios. A nivel social, los voto. Ni más ni menos. Me suda los cojones. Los políticos solo me importan por el dinero. Ni más ni menos. Solo quiero que gestionen el dinero que yo... Bueno, pues entonces me imagino que... Yo creo que está diciendo entre líneas a quién no está votando últimamente, ¿sabes? Utilizo. Nada más. Y además que me beneficien económicamente. Ahora con la pasta que está ganando el Chocas. Es que el Chocas sí que estará entre sus... Entre... Yo diría que estará entre los 50.000 pavos al mes. Fácil. El Chocas estará entre los 50k. Fácil. Fácil, 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 fácil. Es de broma, ¿sabes? De broma. O sea, te van a quitar... Para lo único que los quiero. Yo no necesito que un político me aporte nada a nivel social porque yo no violo mujeres. Yo no hago comentarios homófobos a personas homosexuales. Es decir, yo no soy un cavernícola. Yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer porque ya sé lo que tengo que hacer. Y ya sé lo que soy. Yo lo que necesito de un político es que me dé la posibilidad de poder no perder... Yo creo... Dime que me quieres follar, Chocas, sin decirme que me quieres follar, ¿sabes? Yo creo que lo estás dejando bastante claro tu postura diciendo que no estás dejando claro tu postura. ...mucho dinero en mis transacciones y en mi trabajo y que además me dé ciertos beneficios... Claro, es que acaba de retratar a la izquierda de este país ahora mismo. En este último comentario acaba de retratar a la izquierda de este país. Es decir, a ver, yo lo de violar, yo no violo, yo no doy pálidas a homosexuales. Esas mierdas yo no estoy en ello, ¿vale? Yo estoy en... Tío, no me quites la pasta, ¿sabes? Dejad hacer el capullo con mi dinero. Chico, ¿quién coño tiene ahora? ¿Cuántos ministerios tiene récord esta gente, tío? O me va mal. Es decir, pues opciones de paro, opciones de subsidios, opciones de tal, para poder... Que está hablando como un Juan Ramón Rayo, ¿sabes? Ahora mismo. ...remontar el vuelo, nada más. Y que nos apoye, que nos apoye. O sea, un Juan Ramón Rayo que no tiene el conocimiento de Juan Ramón Rayo, pero con unas ideas que son un poco en plan de... ¿Puedo votar al político que menos me meta la mano en el bolsillo? ¿Puedo votar al político que menos me tomen los cojones? Juan Ramón chocas, lo vamos a llamar a partir de ahora, tío. Apoya a las personas... Es ultraliberal, un ultraneoliberal, loco. Que creamos empleo, punto número uno, y que... Además somos emprendedoras. Que creo que es un poco el tipo de trabajador... Uno de los tipos de trabajador más importantes, ¿no? Los emprendedores que son capaces de crear, de generar riqueza y de generar empleo, ¿no? Sin más. Yo tengo varias personas trabajando para mí, y creo que eso es bueno y es positivo. Y creo que es más importante que yo tenga beneficios de la sociedad, o que la gente que genera beneficios para la sociedad... Perdón, que genera más empleo y que genera más beneficios, tenga un apoyo por parte del Estado, que las personas que no hacen nada, o que son putos ninis que están en su puta casa sin hacer nada, y a recibir pasta. No, aquí la pasta tiene que ser para los que trabajan, y el apoyo tiene que ser para la gente que curra. Y si no curras y estás buscando trabajo, también para ti. Pero si estás en tu puta casa sin hacer nada, chúpame los huevos. Así que claro, te lo digo. Juan Ramón chocas. Juan Ramón chocas. ¡Eh! Pero ni de izquierdas ni de derechas. Tío, una cosa es que estés buscando... Mira... bueno. ...trabajo y que estés teniendo mala suerte, o que estés, pues yo que sé, con algún problema físico, o con algún problema mental y tal, con lo cual te recomiendo lo mejor reposo que necesites y que te recuperes. Y otra cosa es darle pasta a la gente que no hace nada y que está chupando del bote. De eso nada. De eso nada, tío. Yo lo que quiero es que... Buen voto. El voto bien invertido, el voto a Podemos, ¿eh, chocas? Un voto ahí de... A ver, no es porque los otros tengan una gestión del carajo y demás, pero es que precisamente lo que estás definiendo muy fuerte yo creo que es la esencia podemita ahora mismo. Simplemente se apoya. Este tío se cree que hace algo importante cuando lo que hace es sobrevivir en un contexto concreto. Es un payaso con ego monumental. Aún así pienso que es algo mejor que la media de emprendedores. La gente que genera... ¿Quién te ha preguntado? ¿Quién te ha preguntado? ...empleo que genera riqueza y que genera... Que genera que la sociedad vaya hacia adelante, tío. Que es la gente que genera empleo, tío. Es que genera empleo súper importante. Sin más. Ser de izquierdas es de dere... No, ser de izquierdas es optativo, pero no parecer de derechas es obligatorio. No, hombre, él ha dicho que tiene cosas de izquierdas y de derechas. ¿Vale? O sea, él sí que... Hay mucha gente que ahora mismo le funaría por esto, pero yo creo que ya la audiencia que chocan le suda la polla. Lo ha hecho la izquierda y lo ha hecho la derecha. Las dos lo han hecho. Y las he votado en lo que he creído conveniente. Bueno. Hombre, sí que hay cierta honestidad. En el momento que dice esto, y rollo... No parece que diga... La izquierda viene muy bien para esto, la derecha viene muy bien para esto. No. Yo creo que... En sus palabras... Hay cierto reconocimiento de que ha podido estar equivocado. En plan, he votado lo mejor que he podido, dadas las circunstancias, mis conocimientos y lo que yo creía en cada momento. No sé qué votaré ahora. Votaré lo que más me beneficie. Ni más ni menos. Full egoísta, ¿eh? Me suda la polla. Yo voto lo que más me beneficie. A mí y a mi familia. Ni más ni menos, tío. Es que me da igual. Me encantaría ver lo que le está poniendo la gente en el chat. Vamos a verlo. Bueno, es que no, porque va a estar ahí mi cabeza. Seguí llamándolo fachas, pero si nadie está llamando fachas a nadie, ¿qué dices? O sea, este pensamiento no creo ni que sea de derechas. Yo creo que es un pensamiento... Sí, tiene la música del Zelda de fondo porque está jugando al Breath of Wild. Yo creo que es un pensamiento bastante lógico, ¿no? O sea, a vosotros no os parece normal lo que estoy diciendo. O sea, no creéis que tiene sentido que yo... Hombre, es que tiene sentido, pero es un pensamiento liberal, chocas, tío. Está muy bien. A mí me parece maravilloso, fantástico. Es un pensamiento liberal. Siendo autónomo, siendo una persona que está sacando de adelante una empresa, igual que lo están haciendo mis padres, vote a lo que más me repercute económicamente. O sea, no... Tiene todo el sentido del mundo, evidentemente. No creéis que tiene cierta lógica. Es cierto. Claro, pero es que la cierta lógica que tú le estás dando para todas las personas que sean de izquierdas y que puedan leer un poco lo que tú estás diciendo entre líneas, básicamente significa que estás diciendo que no vas a votar a la izquierda en este país ni de puto coña teniendo un sueldo de 50k al mes, ¿vale? Y siendo autónomo. O sea, porque básicamente, ahora, sinceramente, siendo honesto, chocas, la izquierda nos está desollando. Nos está desollando vivos y muy fuertes. Que va a llegar la derecha diciendo Sí, plan para autónomos, tal. Y va a hacer a lo mejor un poco lo mismo. Pero yo creo que ya con que nos desoyen con mucha menos ansia y vehemencia, yo creo que ya nos conformamos. Autonomízame, hermano. ¡Uh! Que, hombre, pues... De Hayek al chocas. Hay una fina línea. Hay una línea continua, tío, de... transversal. Atraviesa muchos pensadores. Si fuese una persona que... Un justiciero de Twitter, pues a lo mejor votaría para el que tenga mejores propuestas sociales o no sé qué. Pero es que a la hora de la verdad, tío, son todos una puta mierda. Lo único que me importa es el dinero. Porque con el dinero puedo cambiar cosas. Con lo demás, no, tío. Entonces, pues, voto solamente por lo económico. Es que es así, tío. No sé, a lo mejor es muy egoísta, pero yo creo que es la mejor forma de votar, tío. Si votásemos de esa forma... Es que, claro, es que lo que estás definiendo es que se vaya a la mierda Podemos. Y el PSOE casi, ¿sabes? Juan Ramón Chocas, mi anarquista, tío. Tú en realidad pocas cosas puedes... Hostia, que va a votar a Vox. Hombre, no, a Vox no creo que vote. A ver, está... Basicamente lo que te está diciendo es voté a Ayuso, hermano. No me juzgues. Lo que te está diciendo ahora mismo el Chocas es voté a Ayuso, hermano. No me juzgues. 3.0, ¿vale? Puedes cambiar. Sí, sin duda. Vive en Madrid, vive en Madrid. Yo como una sola persona única pocas cosas puedo cambiar, pero aporto mi rito de arena. ¿Qué quieres que te diga? Está aquí Pedro Sánchez o está aquí algún dirigente político. ¿Hay algún ministro por aquí? No... Pregunto. Porque ellos sí podrán quizás tener más poder. Seguro que sí lo tienen. Pero, bueno, yo tengo lo que tengo. ¿Qué le voy a hacer? ¿Sabes? O sea... Vale, veo que está por aquí Pedro. Pedro, ¿a ti te parece bien esto o qué? Pregunto, ¿eh? No, sin más, chicos. Yo no... No estoy aquí para daros ninguna clase de nada ni para cambiar vuestra opinión ni nada. Yo simplemente os digo lo que yo hago. Que no sé si está bien o mal. Yo es lo que... Votó a Ayuso, fijo. Votó, vamos, por lo que está diciendo, votó a Ayuso como 3.000 trillones de por ciento. Pero 100. 100 de... 100.000 trillones de toneladas. 10 años de experiencia y con 7, 8 años... Huele a Ayuser por aquí. Huele a Ayuser por aquí. Bueno, 7, 8 no, ¿eh? Tampoco me estoy calentando. Tengo 30 años y empecé a trabajar a los 24. Al finales de los 24, 25. O sea, llevo 5 años y medio trabajando. A Ciudadanos. También puede ser, ¿eh? Un voto ciudadanesco yo le veo. Vox no. Vox no le pega. Vox no le pega. Porque Vox se mete demasiado en otros rollos. Independientemente de que en lo económico puedan parecer ahora mismo... Bueno, yo creo que ya se han apartado de esa vertiente como liberal y demás. Hay cierto rollo sindicalista ahora mismo en Vox. 6 años. Voy a hacer 6 años ahora en un par de meses. Bueno, pues con casi 6 años trabajando siempre. Nunca he estado en el paro. Siempre he estado currando. Lo que me he dado cuenta es... Dijo que en su vida votó una vez a Podemos y el resto al PP. No, no ha dicho eso. Ha dicho que ha votado a Podemos y al PP. Ha votado... ¿Cuántos años tiene el Chocas? Tampoco puede haber votado tantas veces. Vamos a calcular un poco las veces que ha votado. No lo sé. ¿Cuántos años tiene Chocas? Chocas, edad. Ah, tiene 29 años. Hostia, pues sí pude haber votado varias veces. Yo creo que lo ideal es votar lo que más me beneficie a nivel económico porque lo único que me importa es la pasta. Hasta que pueda... Hostia, ¿cuántos Out of Context le pueden sacar de este directo, tío? Lo único que me importa es la pasta. Vivir de mi propio dinero. Lo único que me importa es ganar más pasta porque esa pasta me sirve para para luego poder hacer otras cosas que... con las que poderme divertir o con las que poderme pasarlo bien. Entonces, pues voto meramente económicamente. Ya está. No tiene más. Todo por la pasta, tal cual. Muchas gracias, Javier. Fifty Steelers. Bien. Y el tema de la salud... A ver, es que cuando tienes dinero puedes permitirte también eso. Juan Ramón chocas, tío. ¿Sabes? Pero... Juan Ramón chocas. La salud... La salud te la puedes permitir con pasta, hijo de la gran puta. Aún así, no he leído ni siquiera las propuestas ni las diferencias entre las propuestas. Votó a Rajoy para echar a Zapatero, dices. De la izquierda y de la derecha. No las he leído. O sea, que no te lo puedo decir. No te quiero hablar de cosas que no sé. Yo... Que tampoco de esto anterior sé. Yo... Me he informado y he votado en lo que he creído conveniente, ¿sabes? O sea, sin más. He leído las propuestas a los autónomos y las que más me han convencido las he votado. Sin más, ¿sabes? Que... Bueno, pues dentro de lo que... Dentro de lo que me cabe como ciudadano y como persona con derecho a voto, pues voto a lo que más me conviene. Sí, que no. Que no es a lo que más te conviene a ti. Es a lo que más le conviene a la mayoría de los puntos autónomos que somos mucho, tío. Y somos los que más estamos pringando ahora mismo, tío. Claro que sí. Y chocas, tío. Que les folle muy fuerte. Pero el PP no chocas, tío. Ludwig van chocas. Las veces que haga falta. Igual que votaré al PSOE las veces que haga falta. Bueno, al PSOE no lo he votado. He votado al Podemos. Pero votaré al Podemos y a PSOE y a quien sea porque me da igual. Porque estáis locos. Sois unos putos borrachos. Estáis todo el tiempo pensando en etiquetas y en movidas. Yo lo único que pienso es en dinero para mi familia y para mí. Ya está. Esto es para un libro porque estáis locos. Yo votaré al PP las veces que haga falta. Igual que votaré al PSOE las veces que haga falta. Bueno, al PSOE no lo he votado. He votado al Podemos. Pero votaré al Podemos y a PSOE y a quien sea porque me da igual. Porque estáis locos. Sois unos putos borrachos. Estáis todo el tiempo pensando en etiquetas y en movidas. Yo lo único que pienso es en dinero para mi familia y para mí. Sí, sí. Cuñado de Bar pero el discurso que tiene es bastante más inteligente que el que tiene la media. ¿Vale? La media está en otras movidas. La media ahora mismo en España está con el virtuosismo moral con el exhibicionismo de la virtud con toda esta puta mierda ¿sabes? Y este pavo está diciéndote déjate de gilipolleces tío. Estáis todos locos ¿sabes? Estáis todos locos. Y yo voy a votar a quien más me convenga y dejarme de gilipolleces ¿vale? Ya está. Si tengo que votar a un partido que se llama Hago Caca pues voto al partido que se llame Hago Caca. Es que me da igual tío. No me importa que sea de derecha o de izquierda porque eso de de que solo puedo votar a la izquierda porque soy progresista es una gilipollez de mil pares de cojones. Tú tienes que votar a lo que más te aporte económicamente. Yo lo veo así. A lo mejor es porque soy pro capitalismo pero yo lo veo así tío. Yo solo el dinero con el tema político solo dinero. Es lo único que me importa. Todo lo demás me suda los cojones tío. Porque si tienes dinero tienes todo lo demás. Entonces tío yo voto así. Yo voto así no me como más la cabeza tío. Si tienes otra forma de pensar pues de puta madre tío. Si es que no tiene más. Vamos a terminar esta intervención. Pues eres igual de borrego que los demás creyendo que un político va a querer quitarse su comida y dinero para dárselo a tu familia. Pero cuando he dicho yo que un político vaya a quitarse su dinero para dárselo a mi familia. ¿Qué cojones dices? Dalos. O sea ¿qué cojones? Ya la gente empieza a desvariar en el chat. Acabas de decir estás borracho o algo así. O sea no entiendo absolutamente nada de lo que acabas de decir. ¿Cuándo he dicho yo que un político que lo que quiero es que un político deje de ganar dinero para que yo gane más dinero? Marihuana para que fume los buenos porreros. Marihuana para que fume los... O sea ¿eres retrasado mental o algo así? Es que no entiendo. O sea ¿en qué momento de mi discurso he dicho eso yo? No entiendo nada. Rey de España. Es que hay gente que yo creo que está diciendo palabras aleatorias. Dice aquí un chaval que se llama Jun Rafa. Muchas gracias Aserra. que tiene 16 años y que bueno pues está fumando porros. El capitalismo no solo beneficia a los ricos. ¿Y cuándo cojones he dicho yo eso? O sea estáis poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho simplemente. O sea no... Ya claro cuando te pones a leer el chat y tal ya todo se va a pique tío. Es que no entiendo yo creo que hay gente aquí que pues bueno viene de estar por la tarde con los amigos se han fumado cuatro porros llegan a Twitch y dicen pues tonterías aquí y ya está. o sea no es que no sé muy bien qué decir la verdad es un poco patético pero bueno eso chicos que votad de lo que os salga de los cojones si a mí que votéis a la izquierda o a la derecha me importa una mierda la verdad yo voy a de momento como he hecho hasta ahora lo voy a seguir haciendo que es votar a lo que más pasta me haga ganar ni más ni menos lo hacía cuando ganaba mil euros y ahora que gano mucho más voy a seguir haciendo lo mismo ni más ni menos tío lo demás me vale puta verga the money the money yes yes the money men los porreros no no antes los porreros ¿qué te dice? porreros fuman buena parte de la marina y la sanidad pública comed polla por favor me vale verga es lo que ha dicho me vale verga el martus 05 Juan Ramón Chocas está en nuestra casa buena marihuana hidropónica cultivada en estantes con agua con unos polvos que le echan como es un consumo prohibido en muchos sitios no puede estar la luz del sol entonces con luz artificial con unos polvos que le echan que son nutrientes agua y la semilla no hace buena marihuana con unas tablas de cerveza libertad los pensores de la de la droga libre gracias al libre mercado no sé si me explico no sé si me explico no sé si me explico pero si me explico no es